La historia argentina está repleta de hechos fascinantes, algunos gloriosos, algunos muchos oscuros, todos de película. Y justamente las películas que se ocuparon de reflejarla tienen a su vez su propia historia, que en general tiene más que ver con el año de producción que con el periodo histórico abarcado. Doy un ejemplo. El Grito Sagrado es una película sobre la creación del himno en el año 1812. Una historia de por sí interesante, pero también es una película producida en el año 1954, y ese foco puesto en una Mariquita Sánchez de Thompson empoderada y abanderada de los humildes sería imposible de pensar antes de Evita. Cada película plantea entonces un doble viaje, y ese doble viaje es la propuesta de este curso, que está estructurado en cuatro módulos que abarcan 212 años de historia, y que se basan en el análisis de 212 piezas audiovisuales entre largometrajes, cortos y programas de TV que iremos explorando en cada clase. Nos espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!